Estos últimos tiempos me he dado cuenta que no tengo límites Mi humildad de Dios hace que vaya más y más y más y más y más arriba Actualmente poseo el pinche show más viste de Prime Video con jalas o de rajas Me he codeado con algunos millonetas He tenido muchas conquistas He viajado por el mundo Estoy mi cabrón y es por eso que hoy comienza la nueva temporada De Se Busca Rummy Bienvenidos a todos ustedes a parte de mi vida Disfrútenme y atázquense ahora que hay dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames que eres! ¡No mames el tú! ¡Eres el de la tele! ¡El radio! ¡Uy! ¡El escorpión! ¡No manches! ¡Terrible! Se portó gandallísima el día que me subí al coche Le tiró súper mala onda al libro Ha sido bastante gandalla en muchas cosas Ya cuando estamos personalmente Cuando fue al radio se portó terrible Pero bueno, tú no mereces una segunda oportunidad Y tiene un chorro de rating y eso me fue a ayudar Tiene dinero y me lo puede invitar Y conoce a artistas y vamos a salir de fiesta con ella ¡Qué diablos! Una segunda oportunidad Eso no mames tío O sea, ¿te enteras que viene Jordi Rosado? Todo el mundo le va a cambiar alguna ventejada Como la cotorrisa o alguna chingadera así ¡No mames! ¡Tu papá! ¿Cómo se llama tu nombre? ¡Jordi Rosado amigo! ¡Jordi Rosado amigo! ¡Jordi Rosado amigo! ¡A huevo! ¿De qué? Todo esto Si te portas bien suertudote ¿Cómo que se me portó bien? Podría ser tú y yo Podríamos ser roomies ¿Pero no estás ya poniendo que hay la solicitud de roomies? O sea... No es tan fácil ¿Por qué? No es nada más de llegar así con tu pinche maletita de dos pesos ¡No es de dos pesos cabrón! ¡No! Tienes que pasar la prueba Tienes que pasar la entrevista O sea, ¿yo tengo que pasar una prueba de entrevista para hacer tu roomies? ¡Pues claro cabrón! ¿O cómo crees que es? Estoy muy cagado Te digo algo para eso me pinto solo wey No hay bronca Vamos, vamos ¿Quieres entrevista? ¿Quieres tocarme? ¿Quieres tocarme? ¡Ya pentejo! ¡Ya! ¡Nos vamos a llevar bien chido wey! ¡Órale! ¡Está increíble! ¿Por qué producción? ¿Por qué tanta cámara o qué es? ¡Ah! Pues es un documental que estoy haciendo un reality pero no es invasivo así ¡Ve! ¡Ni lo sientes! ¡Ni lo sientes! ¡Ni lo sientes! ¡Oye! ¿Para qué un reality? ¿Dónde va a salir o qué? Todavía no sale ninguna parte pero ya que estoy bien cabrón ahí en Prime Video pues no mames igual les pongo la pinche idea tengo un chingo de tiempo planeándola ya pero seguro me la van a comprar Sí me imagino que mucha gente quiere saber todo tu vida ¡Otame! ¡No te imaginas! ¡Pero no! ¿Para qué seguimos hablando de mí? ¡Siéntate cabrón! ¿Dónde? ¡Pues en el techo pendejo! ¿Cómo que dónde? ¡En el sillón cabrón! ¡No mames! ¡Tamadre! ¡No vuelvo! ¡Oye cabrón! ¡Si vamos a hacer roomies hay que tener buena onda! ¡Yo! ¡Yo soy bien buena onda cabrón! ¡Pues cómo quieres que te diga! ¡Ahorita te dije! ¡No fue insulto! ¡Fue descripción! ¡Yo esperaba que agarraras la maleta! ¡La llevaras! ¡Ay cabrón! ¡Me abrieras todo! ¡Órale cabrón! ¡Ahí está! ¡Está acomodada! ¡Está acomodada wey! ¡Bueno! Es que también los modales son importantes para vivir. Yo tengo la mejor de las aperturas, buena vibra y todo, pero cabrón también. ¡Sí! Pero como que... Primera pregunta. ¿Siempre estás de máscara? A ver, el que hace las preguntas soy yo cabrón. Bueno, pero yo voy a ser roomies. Pero antes del examen, ¿siempre estás de máscara? ¡No tengo máscara! ¡Si es mi jeta! ¡Ya se lo he dicho muchas veces a todo el pinche mundo! ¡Y si es las mismas! ¿Así te bañas? ¿Así te vas a bañar? ¡Pues claro! Ya me irás conociendo. A ver, a ver. ¿Estuvo aquí Marta y Gareda? ¡Ay! ¡No me digas que te vas a poner celoso! ¿Seguro? ¿Viste uno de mis capítulos anteriores que aquí estaba de roomies? No, no, no. Sí. No, es que huele a su perfume. ¡Ay! Huele a su perfume. ¡Claro! 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 Oye, pues hacemos un podcast juntos. ¡Uy! Ya de que conduces un pinche podcast juntos y todavía que antes de grabar cada episodio las drogas para que diga puras pendejadas. ¡No! ¡Algo así! Estás faltando de respeto a mi ex esposa. ¡No digas mamadas! Que yo empecé a hablar a los cuatro meses. ¡Ah, esto es ex esposa! ¡Pues claro! ¡Ah! ¡No sabía también ella! ¡Pues sí! ¡Oye! ¡No la drogo! ¡No le hago nada! ¡¿Cómo no?! ¡Para que cuente! ¡Por favor! ¡Nadie dice esas pendejadas sobrio! ¡Oye, no seas cabrón! ¿Qué? ¡Es la verdad! ¿Cuál va a ser la verdad, güey? ¡Todo lo que dice es la verdad, güey! ¡Todo lo que dice es la verdad! ¡Todo lo que dice es la verdad! ¡No! ¡No le hería a uno ni lo volvería a ver! ¿Volverías? ¡No! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Tú eres de los típicos güeyes que descubrió su sexualidad con cubole! ¡Claro que no, pendejo! ¡Claro que no! ¡Claro! ¡Claro! ¡Yo lo uso! ¡Así le hiciste el amor a tus primeras novias! ¡Yo lo uso acá de... para calzar el pinche sillón! ¡Mira! ¡Vera, huevo! ¡Mira! ¡A ver! ¿Para eso te salió bueno? ¡A ver! ¡A ver! ¡Jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa! ¡No pinches mames! ¿Qué? ¡Esas pendejadas! ¡Esas pendejadas! ¿Qué, güey? ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Anciano! ¡No lo avientes, güey! ¡Eres un chanciano! ¡Si alguien lo va a aventar soy yo y no lo voy a aventar, cabrón! ¡Eres un chanciano! ¡No me señales, cabrón! 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 ¡Tranquilo! ¡No me señales, cabrón! ¡Jalas! ¡Te agarras! ¡Ya tiene que hacer esta temporada! ¡Ya están negociando! A ver, Jordis... Jordis... ¡Eso dije! ¡No dijiste Jordis! ¡Está grabado, está grabado Jordis! ¿Conoces, por ejemplo, a Raúl Velasco? ¡Claro! ¿Conoces a Cristina Saralegui? ¡Saludovsky! ¿Jajón, Saludovsky le conoce? ¡Claro! ¡Ah, güey! ¡Son instituciones! ¿A poco tú los conoces? ¡No! ¡Nada vez quería saber qué tan ruco estás! ¡Ah! ¡Nadie los ubica, cabrón! ¡Si esas son tus referencias! ¡No, güey! ¡Pues claro que sí! ¡Saludovsky! ¡Cristina Pacheco! ¡Pues sí, güey! ¡Pura gente de la primera edad! ¿Qué me vas a decir? ¿Adal Ramones al ratito o qué? ¡No! ¡No, no, no! Yo conozco a Adalegis hace muchísimo tiempo! ¡Pues sí, supongo! Yo conozco a Adalegis. ¡Todos lo vieron de chiquito! ¡No, no! Yo conozco a Adalegis desde cuando no tenía pelo, imagínate. ¡No mames! ¿A poco alguna vez no tuvo esa cabellera espectacular? ¡No, hubo un momento que no la tenía! ¡Ah, bueno, sí! Bueno, yo le enseñé a todos, güey, inclusive a Oprah. ¡No mames! Yo le enseñé a hacer entrevistas. A ver. ¿Cómo se ha pedido Oprah? Este... Winfrey... 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 A ver, no le enseñé clases de inglés, le enseñé a hacer entrevistas. Eso es lo importante. ¿Eso le enseñaste? Pues claro. Ok. A ver, Jordi. A mí no me gusta estar presumiendo porque luego la gente no me cree. Yo soy muy humilde, güey. Pero yo... Ven, te invito a un café, ven. A ver. Yo le he enseñado a entrevistar a gente súper cabrona, así como... como Pati Chapoy, como Jimmy Fallon, como Jimmy Kimmel, como los de La Cotorrisa, como Javier Alatorre, como Joaquín López Dóriga... O sea, como el JJ... Ah, el JJ también dice esta cabrón, no mames. Este, como... A quien te imagines, yo le enseñé a escribir, yo le enseñé a entrevistar, yo le enseñé a hacer este tipo de cosas, güey. Por eso, yo porque te aprecio, quiero que seas chingón, que dejes de ser uno más del montón, güey. A ver, Jordi. No me lo vas a creer, pero... A ver. Pero... Está cabrón esto que te voy a decir. No lo digas a nadie. A ver, cuenta. Sí. Yo un día estaba muy tranquilo en mi casa, y de repente recibí una llamada del FBI, y de repente dije, no me estén chingando, y recibo una de la silla. No. Y luego una de la DEA. Wow. Y luego una de la PGR. Ellos te necesitaban a ti. Me necesitaban a mí. Pero yo les dije, no puedo ahorita porque tengo un podcast de grabar, porque me habías invitado esa vez de esta madre. Y entonces yo les dije, tranquilos chavos, después los atiendo. Resulta, para no hacerte el cuento largo, que era todo relacionado con el Área 51. No. Estábamos Domelipa. Domelipa. Madonna. Ok. Chabelo. No. Y yo. Increíble. Wow. Nos enteramos que había unos restos alienígenas, y que de repente iban a llegar y los iban a exponer ante el mundo, pero necesitaban gente con credibilidad como yo. Uno de ellos se atrevía. Más que, si yo estaba delante, si yo era la cara principal, decían, va, le entro. No. Sí. Wow. Y como se enteraron, que yo conozco, este, donde está la cadenita de, ¿cómo se llama? ¿De Carmen? De Carmen. Yo, yo, yo. Ok. Yo, 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 donde está la otra mitad del ambiente. No me digas. Sí, a huevo, wey. O sea, el medio y el otro. Sí. Ok. Sí, yo sé ese tipo de cosas. Yo sé, ubicas que no tiene flecha la diana cazadora. Sí. Yo sé dónde está. ¿Dónde? No te puedo decir. Con decirte que el otro día fui al pinche súper, y que me encuentro al mismísimo platanito, enfrente de mí. Ahí está. Ay, no mames, eso sí no te lo creo. ¿Qué? ¿Platanito en el súper? Pues sí, wey. ¿En un súper normal? Pues sí, sí, ahí estaba. ¿Y que venía maquillado? Maquillado. Claro, con su peluca y así, sus pestañitas. ¿Y que hace chistes que se meten problemas? Pues sí, wey. No, mames. Eso no te lo creo, wey. Eso sí no te voy a creer. Te creo el otro, wey. Pero esa mamada no. Allá está su chamarra esa que dice platanito, así. ¿La que usa siempre? Sí. No, mames, no. Ay, ¿qué va a ser ahora? Que es DJ, ¿no? Y que mete que hace lives. Sí, wey. No, mames. O sea, si no soy mal pegareda, ¿no me crees? No, wey. Pero esa mamada no. No, no, pinches mames, cabrón. Yo te estoy abriendo mi corazón. Te estoy dando confesiones en exclusiva que nadie se va a enterar más que tú. Y me sales con que no crees en mí. Eso no, wey. Eso no. Y te digo algo más que abrir tu corazón. Ciérrate la cosa esa porque huele cabrón. En serio, hueles mal. ¿Qué tiene? A ver, ya vamos a dejarnos de mamadas. Vamos a entrenarte, wey. Ahora sí. ¿Para qué? ¿Para la entrevista? Sí, wey. Tengo una técnica infalible, cabrón. Te digo algo. Hablando en serio, siento que siempre uno puede aprender. Te doy el beneficio de la duda. Feliz, una nueva herramienta. Encantado de aprender. Pues vamos, wey. Te vas a encantar con esta técnica que tengo. Es didáctica y todo. Toca, juega y aprende. Préstame tu mano, wey. No, no, no. Gracias. Vamos así. Aquí tengo el curso infalible. Ok. O sea, lo tienes por escrito. Sí, claro, cabrón. Lo voy a publicar próximamente. ¿Ah, también quiere hacer libros ya? Ajá, papá. Si cualquier pendejo los hace, pues yo por qué no. ¡Chinga! No estoy hablando de ti, wey. No te pongas en saco. A ver, primero vas a practicar con Vin Diesel. Ok. Con Vin Diesel. Sí. ¿A poco te llevas con Vin Diesel? Pues claro, cabrón. Tengo aquí su contacto. ¿Tienes tu teléfono? Pues sí, wey. Por eso te estoy haciendo un ejemplo práctico pero real. Ok, perdón. Ahorita vamos a practicar con un Domi. Este tiene un poco más de pelo. Pero este es señor, este es Vin Diesel. Este es Vin Diesel. Ok, perfecto. Aquí lo tengo en frente, sí. Sí, tú lo vas a entrevistar. Acércate lo más que quieras. No tanto, wey. No quiero a Vin Diesel tan cerca. No quiero a Vin Diesel tan cerca. Para que interrumpas la barrera. Ok. Hay que ir. Hace cuenta que... Como si estas fueran las cámaras de tu programa. ¿Cómo se llama tu programa? La entrevista con Jordi Rosado. Uy, no mames, wey. ¿Te chingaste la pinche menta para conseguir ese nombre o qué? ¿Y eso qué? La entrevista con Jordi Rosado en YouTube, cabrón. Tiene más pinches news que los tuyos, ya, wey. No mames, que va a tener más biches news, wey. Por favor, wey. ¿A quién has entrevistado? A Vin Diesel. A Vin Diesel. A Vin Diesel ni lo has hecho. No, no lo he hecho, no lo he hecho. Eh... Vin... Una pregunta. Este... ¿Qué se siente haber estado en una saga tan importante? A ver... ¿Cómo que Vin? Pues Vin Diesel, wey. ¡Señor Vin Diesel! ¿Señor Vin? ¡Señor Don Vin Diesel! Ok. Para que sienta... ¿Tú crees que así voy a romper el hielo? ¿Señor Don Vin Diesel? ¿Vin qué, wey? ¿Vin qué? Pues Vin Diesel. Mínimo nombre, apellido e título nobiliario. Ok. O sea, tú traes aquí y entrevistas de... Hola, Marta Higareda. No, pendejo. Hola, Eugenio Derbez. Yo soy un dios, wey. Tú eres un pobre idiota, wey. ¡Ah, chinga, chinga! ¡Ah, chinga, chinga, chinga! Cabrón, estoy pensando muy... Yo le hago así... ¡Oye, no, cabrón! ¡Ah, chinga, chinga, wey! ¡No, cabrón! No, no, wey. Te estoy enseñando lo que no voy a hacer. No voy a hacer tu rumi así, wey. ¿Por qué no? No, wey, pues no me gusta que me ofendan, cabrón. ¡Ah, chinga! No, no. O sea, tú estás con tus vices productores culeros y ahora uno ya no te puede decir la verdad. No, cabrón, pero yo... Señor Don Vin dice... Ajá. ¿Qué se siente haber estado en una saga durante tanto tiempo y que la gente la siga viendo y siga interesado ahora en la número 10? A ver... ¿Qué? ¿Qué es esa mamada de pregunta, wey? ¡Oh, chinga! Pues, ¿qué quieres? Una pregunta bien, normal, genérica... ¿Dónde crees que estás...? Televisa, espectáculos, alguna mamada así. Cabrón, pues... Es una buena pregunta. Entonces... ¿Qué le preguntas entonces? ¿Qué quieres? Tienes que preguntarle alguna otra cosa, así como... A ver, tú pregúntale. ¿Cómo le dirías? ¿Alguna vez has cogido con vacas? No, terrible. O sea, pero terrible. O sea, ¿cómo... ¿Cómo cree que dándome esos consejos voy a poder hacer una buena entrevista? O sea, más bien... Yo ya sé este rollo. Es como si yo le digo... Te voy a enseñar a arborear o a hablar en doble sentido o a meterle la madre a la gente. O sea... Esa sería una pregunta... Distinta. Buena para generar... Imagínate los titulares. Jordi Rosado, saca la verdad. Vin Diesel cogía con vacas. ¿Qué huele, pendejo? ¡Ja, ja, ja! Mira cómo te cambió la cara. De nada. A ver, va. Señor Don Vin Diesel. Señor Don Vin. ¿Ha usted tenido sexo con vacas? ¡Qué cabrón! ¿Por qué le dices eso? Pues para que no te quite la monetización. ¡Ja, ja, ja! Le ponemos mute y todo. ¡Ah, ok! Señor Vin Diesel. ¿A cojiste con vacas? ¡Ya, güey! ¿De qué? ¿Qué haces? Es que estoy viendo si lo hiciste bien. ¿A qué cabrón? Pues no puedes saber. A ver. O sea, no lo sabes. Lo tienes que leer todo. Aquí tengo mi curso. Yo no leo. Aquí tengo mi curso. Cuando yo hago preguntas en mi canal, no tengo preguntas planeadas. Se nota. Se nota. Sí, güey. Se nota todo lo contrario, güey. Se nota todo lo contrario. Se nota todo lo contrario. Claro. Nos va muy bien, güey. Nos va muy bien. ¿Y sabes por qué? Con Ben Johnson La Roca, por eso. No me fue. ¡Claro que sí! ¿Ahora? ¿Vamos a entrevistar al Gremlin? Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Ferbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Quién es tu hijo favorito? No, así no lo preguntes, güey. ¿A chinga cómo entonces? Pues distinto. Dale la vuelta a las cosas. Ok. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. ¿Quién es tu hijo favorito? Eugenio Derbez. Ya nada más te digo Derbez y te pones en su humor, güey. ¡No mames! Esto no va a llegar a mucho, güey. A ver, cabrón, ahí voy. A ver, siempre me escucha. Repasa, repasa. Repasa un rato. No repite las cosas, cabrón. ¡Claro madre! No puede ser. O sea, pido nada más de recompensa y de requisito que nadie se me ponga el pelo y que deje de decir pendejadas. Y tú no aprendes, güey. Nunca vas a aprender a hacer una... Vecino, vecino, ¿qué pasó? No, ¿por qué estás con esos gritazos? ¿Y tú cómo entraste? Porque tengo llave. ¿Cómo que tienes llave? No, eso no importa. ¿Qué te pasa? Es que me dice Jordi, le estoy tratando de enseñar a hacer entrevistas. ¿Cuál Jordi? Jordi Rosado. No mames, Hildi, le hace entrevistas. Sí, amigo. Está aquí en tu casa. Claro, yo le estoy enseñando a que haga entrevistas. Ay, yo sí estoy bien contenta de que Jordi venga a vivir a este edificio. Porque como que cada vez tengo más amigos que sí iban a escuelas donde servían sus baños. Entonces, mi popularidad va para arriba. Mames, mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Que te calles por primera vez y dejes hablar a una persona. Ese es mi sueño. Lo vas a lograr con Jordi. No digas eso, güey. Yo siempre les dejo hablar a todas las personas. Claro que no. Cuando he dejado... Ahorita yo quiero hablar y no me dejes hablar. Te estoy diciendo una cosa y estás hablando y hablando. Desacálate, desacálate. Pero todo el tiempo estás hablando de ti. No me dejes decirlo. Yo voy llegando a tu casa. Oye, vecino, ¿qué te pasó? A lo mejor te están apretando y después nos estás haciendo algo. No, pero si estoy diciendo algo... Pero ¿qué chingados tienes? Eh, quiero conocer al Jordi. ¿Es tu sueño? No, no es mi sueño. ¿Cómo no? Seguramente tenías ahí todos tus biches libros. No, gracias a Dios nunca tuvimos dinero para comprarlos, pero sí lo quiero ver de cerca. Quiero ver tocarlo así si no se está derritiendo. A ver, a ver, a ver. Tengo una idea. Tengo una idea. No, espérate, otra vez ya no. No, no. Entonces es que... Te estoy diciendo de una entrenita. Se va a caer increíble. Es bien chido, güey. No es como en la tele. Sí está, sí está. Es buena onda, es buena onda. En persona es más buen pedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás bien? Alexa, mi vecina. ¿Cómo estás? No se levante, señor Don Jordi. No se vaya usted a lastimar la espalda. No, no, no. Todo bien, todo bien. Oye, quiero que sepa que yo le voy a salir la carrera de botargas, eh. Yo siento que... Ah, gracias. Qué lástima que se perdió en varias ocasiones. Pero bueno, agradezco mucho tu apoyo. Sí, pero me siento un poco antes de estar aquí. Siéntate, por favor. Dale fuerte para que... ¡Señor! Estoy muy contenta de estar aquí, eh. Me voy a sentar a un lado. ¿Es tu sobrina? No, es mi vecina. Ah, es tu vecina. ¿Qué estamos jugando? Más vale llegar a tiempo que ser invitado. Ah, eso. A ver. Alexa Suat es estandopera. Ay, el Jordi me cae re bien desde que salía bailando el cangrejito playero, el gallinazo. No, él lo es, no lo es. ¿No es el del charco de las ranas? No, no, no. Pues está idéntico. Va comenzando. Ok. Todavía no es ni cercanamente buena. Ok. Entonces, este... Sí sabe que es estandopera. Sí. Estandopera es alguien que hace stand-up. Ok. Tal vez te suena. O sea, a ver, cabrón, ¿por qué me hablan así? O sea, hace rato me hablaba perfecto a ese güey y le escuchaba. O sea, a la que no escuchas a ti, ¿qué decías? Que sí sabe que se sabe. Yo ahí que sí sé. No, sí. Sí sé, sí sé. Puedes entrevistar. Cualquier pregunta que quieras hacerle. Sí, sí, sí. Cuatro, tres. Así como si fuera tu programa ese chafa de entrevistas donde Jordi hace entrevistas. Así se llama, ¿no? Ok. Eso. Yo voy a estar así. Como famosa. Ok. Alexa, ¿cómo estás? Bienvenida. Y te quiero preguntar, ¿desde cuándo empezaste a hacer stand-up? ¿Por qué? ¿Qué te inspiró? Eso qué, cabrón. El Jordi huele bien rico. Como que siento que sí se compra el perfume más caro del catálogo de Avon. Lástima de esos pinches preguntas tan pendejas. Pero sí, hasta eso huele bien. ¿Qué? ¿Cómo le preguntas eso? Es la pregunta que todo el mundo le hace. ¿Desde cuándo haces stand-up? No mames. Estoy empezando. Estoy empezando la entrevista. ¿Quién eres, Roger González o qué? No mames. Voy poco a poco haciendo la entrevista, huey. No le voy a preguntar de golpe algo. Pues sí, cabrón. No. ¿Cómo vas a tener clickbait, cabrón? ¿Cómo vas a tener engagement? ¡Rápido! No, esta ya es la buena, ¿eh? Ok. Eh... Cuéntame un poco de tu... de tu vida. Cuéntame un poco de ti. ¿Siempre fuiste divertida? ¿O lo descubriste? ¿Se nace? ¿O se hace uno stand-up pero? A ver... ¿Qué se siente que nunca vas a tener ni medianamente el talento de Sofía Niño de Rivera, ni le llegarás ni a los talones? No mames, ¿cómo crees? Porque todas las mujeres que le intentan van en verga. ¡Así! ¿Cómo crees? ¡Es útil! ¡Es útil, cabrón! ¿Cómo crees? ¡Estás loco, huey! ¿Qué tiene? Bueno, dilo en tus palabras. Dilo en tus palabras. Lo que quieras. Alexa. Sí, Jordi. Sé que vas muy bien en tu carrera. Sé que las cosas van, pues, cada vez subiendo más. y que has tenido llenos importantes, pero no sé si lleguemos a tener algo comparado con Sofía Niño de Rivera que ha tenido ya venues muy grandes. Yo no sé qué... Ay, no, qué mala onda. A ver, güey. Tampoco te pases, güey. Tampoco... Era nada más guiarla, ¿no? Tampoco... Denigrarla, cabrón. Cabrón, te estoy denigrando. ¡Es una dama, pendejo! Cabrón, no te estoy denigrando. A ver, espérame. ¿Te parece que te estoy denigrando? ¡Claro, güey! ¡Ah, sí! Pues sí, güey. No, 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 no. O sea, güey, ¿a dónde viene a caer? O sea, ¿dónde me trajeron? ¡Por favor! O sea, güey, o sea... O sea, los dos se hacen uno. O sea, él ofende y a ella le gusta sentirse ofendida. O sea, güey, ¿qué mundo es este? O sea, rumi de un güey así. Bueno, espérate. ¡Vecino! ¿De una vecina así? O sea, cuando la vi al principio dije, pues sí. Pero pues ya a la hora de la hora, pues no. Te voy a dar la pregunta del millón. Alexa, ¿es cierto que las que no tienen papá se mueven mejor? Exacto. No, mami, estás loco. ¡Acción! Oye, no, macho. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a preguntar una cosa así? O sea, ¿cómo le puedes preguntar a una persona algo así teniéndola enfrente? O sea, un día le van a pegar. Un día le van a pegar a este cabrón. Me dan ganas de meterle una putiza. Me cae de madre, güey. O sea, sus pinches preguntitas de primaria. ¿Qué pedo, güey? Ya, güey. Únete a la nueva era digital. A las madres. Alexa, ¿tu papá vive? ¿Tu papi vive? ¿Pero eso qué tiene que ver con mi carrera? Hola, Jordi. Permíteme, voy a un lugar. Ah, ok. ¿Tu papá vive? Sí, pues sí vive, pero nos abandonó hace mucho tiempo, Jordi. La verdad es que vivimos cosas bien tristes en mi casa desde que él se fue. Ok. No, es que no sabes, Jordi. Ha sido muy difícil para mí, mi familia, mi mamá, mis catorce hermanos. Pero te quiero preguntar de tu carrera, pero ¿sí son catorce hermanos? Sí. Ok. Alexa, ¿es cierto que las chicas que no tienen papá se mueven mejor? ¿Eso en serio me vas a preguntar, Jordi? Sí. Y luego ya ves esa frase que dice, nunca conozcas a tus ídolos. Ahora, digamos, Jordi no es mi ídolo, ¿no? Pero sí siento que conocerlo es algo que me pude haber evitado. Totalmente. Perdón, Alexa, no está funcionando. Es que ve esto. ¿Cómo cabrón? Si tú me dijiste la pregunta. Así está toda la filia. A ver, él me dijo la pregunta. No, no, no. Él es mi amigo y es mi vecino. Claro. Yo la quiero como una hermana. La acabo de decir. Es un cabrón, güey. Tú me dijiste esa pregunta. Es cierto. Tú me dijiste que le dijiste la pregunta. Yo te la estructuré distinta. O sea, más de flaco, mentiroso, cabrón. No, güey. No, a ver. ¿Te vas a dejar lo que te dijo flaco, mentiroso? Está bien, está bien. Está bien, Alexa. No eres tú, es él. Son más decentes. Son más decentes. Son más decentes. Con permiso. Son de marihuana, pero decentes. Permíteme, voy a despedir a mi... Ya me doy cuenta. Ay, ojalá que los muchachos no hayan grabado eso. No, no he grabado nada. Espero que lo hayas tenido mala experiencia. Siempre nos hemos llevado bien. No vas a hacer lives ahorita, ¿verdad? Ya. Qué checa de mi grande. Hasta cree que le voy a dar mis pinches consejos más secretos del mundo. No mames. Si soy un dios, güey. Mi trabajo me ha costado milenios. Vamos a volverme a esta pinche perfección. Para dárselo un pinche mortal cualquiera. No mames. ¿Qué tal, señora? Señor bonito, cara del... ¿Cómo está? Bienvenidos a la cocina del escorpión. Donde te enseñamos a hacer recetas fáciles y prácticas. Para que ustedes en casa, por más peligroso y más complicado que haya visto usted. Que se prepara este tipo de alimentos. Lo logre con ayuda de su dios en escorpión dorado. Hoy les voy a enseñar a preparar un vasito con hielos. Y para eso se necesita un vasito y unos hielos. Amigo, qué bien. Qué buena onda que tienes un programa así. Esto me gusta. Estoy grabando. Ah, perdón, perdón, perdón. ¡Listo! Así se prepara un vasito con hielo. No, yo no quiero decir nada. ¿Te gustó? Me gustó. Oye, sentí un poco sencilla la receta, pero se me hace muy chingón que tienes un programa así, amigable, con la gente, buena onda. Así se me da ganas de hacer roomie. Pues claro, es que ya cambió YouTube. Y ahora se hace contenido cada vez más sofisticado como este. Ok. Y por eso tengo trillones de visitas. ¡Guau! Muy bien, güey. ¿Tú sabes hacer recetas? Sí, 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 claro. ¿Quieres que hagamos alguna? Me lo chingo. Órale, perfecto. Gracias. Me gustó cómo presentaste. Hola, ¿cómo están? Señora, señora bonita. Sí, sí, sí. Ese es como el tono, ¿no? Sí, muy excited, Fer. Vamos a hacer, vamos a hacer un este... Vamos a preparar algo muy sencillo. Vamos a preparar una cuba. Una cuba. Una cuba es muy sencilla. Ok. Es con hielos también. Ok. Vamos a usar un vaso. Vamos a usar, por supuesto, pero es la cuba del amigo. La cuba del amigo. La cuba del amigo. Ya tienes esta primera parte que sería la base, que es el hielo, evidentemente el vaso, refresco de cola, ron o algún otro tipo de destilado. Ajá. Y como es el amigo, amistad, positividad, muy buena vibra, que eso es lo importante con un amigo. Qué hermosa receta, Jordi. Gracias por compartir esta receta. La receta de una buena entrevista. Una buena entrevista. Ay. Que eso sí me gustaría que la tuvieras y que la escucharas una vez. Ya, ya, ya hasta hace recetas de eso. Ya, sí. Receta de una buena entrevista. Pero, a ver, aquí, digo, yo sé que eres muy protagonista y todo, pero se trata de que los dos brillemos. Sí. Es mi canal de cocinando. Sí, sí. Pero el que sabe de la entrevista soy yo, no tú. Tenemos que hacer un pacto. Tú sabes de ofender. A ver, suponiendo. Supongando. Supongando. Que tú sabes de entrevistar. Verdad. Vamos a aportar. Vamos a aportar. Para que la gente sea la ganona. Ok. Ok. Vamos a aportar. Vamos a aportar. Listo. ¿Qué le echamos? Lo primero para una buena entrevista. Sí. Esto, mira. Aquí están los elementos. Ahí está. Ahí está. Lo primero, importantísimo para una buena entrevista. Esto. Romper el hielo. Romper el hielo. No mames. Sí, sí, sí. Romper el hielo con tu entrevistado, haciendo un buen report, platicando, teniendo buena vibra, abriendo un poco, ir poco a poco abriendo la confianza para que posteriormente se abra contigo, te platique y te cuente algo que sea interesante para toda la gente. Perfecto. Si eres mujer, que tengas abierto el vestido. No, no, no. Para que se haga así el chicharrón o hagas un desnudo justificado. ¡Ah! Como no soy mante galero, no lo pueden cuerar. No, no, no. ¿Qué tiene? No, no. A ver si... No, 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 güey. O sea, las mujeres, de entrada, hay que manejarlas con mucho respeto, güey. Pues sí. O sea, no lo van a estar viendo ahí en el... Pero es un desnudo justificado. Yo no sé qué le vio de malo, güey. O sea, es una receta infalible. Aquí están. O sea, si la verdad le incomoda, no es mi pedo, güey. Pero aquí está cuando se deba sus besos con el pinche Lalo España. Aquí está su tensión sexual con palazuelos y en todas esas peleas en Big Brother. Y después cuando se lo atoró en una entrevista. Y luego... O sea, están puras cosas que yo no puedo... Yo no... Soy un dios, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Aquí está todo. Aquí está cómo se ha ridiculizado en internet prostituyéndose después de que Diana le quiso comprar su culo en Televisa. Todo eso dice en este hielo. ¿Sabes qué, Scorpion? Estuvo bien chido, güey. El experimento de tratar de ver si somos Rumi. Neta, ya no, cabrón. O sea, ya... Espérame, estamos preparando. No, 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 no está chido, güey. Estamos preparando algo. No está la madre. Neta, ya no. O sea, yo... Contactos. Nepotismo, nepotismo. Ahí está. No, no te hagas, güey. ¿A qué, güey? No, güey. Tómatelo. No, güey. Ya está la madre. ¿Qué, güey? Es para ser buen conductor. Ah. Sí, sí. ¿Qué necesitas tú para ser un buen conductor? Yo soy una verga. Yo soy un dios. Aquí estamos hablando para mortales. Ya me cansé. Ya me cansé. Contactos. Contactos que te dejó Televisa por el almanaque. Ahora que me decís qué. Besar productores, ¿no? Besar productores, ¿no? Eso. Darles las nachas como le haces tú. Pues gracias, eh. Entonces... Espérame. ¿Qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? Estoy preparando. Espérame. Pone cosas terribles que hice. Como por ejemplo, tenerme que volver youtubero para poder seguir. Pero... Tener que ir con el escorpión dorado para poder seguir en este medio. Espérame, espérame. Siento que hay una tensión aquí negativa. No. Como que... Como que ya tardiste como siempre en todos tus programas. Como que... Espérame. A ver. A ver. La verdad. No soy Omar Chaparro, eh. Yo soy buen pedo. Estoy de acuerdo. Te voy a decir una cosa. Ajá. Ya hablando en serio. Sí. Sí me gustó. Pues el departamento está chido. Está todo padre. Yo me quería cambiar porque estoy lejos del trabajo y hago bastante tiempo en el tráfico. Pero te digo algo. No es tanto tiempo, güey. Son tres horas. Pues eso es un chingo, ¿no? Y está un poco caro el departamento. Todavía perdió algo. Prefiero pagar un poco más de lana. Ajá. Que estarle viendo la cara de pendejo todo el día a un güey. A ver. No, no, no. ¿Me estás insultando? No, no, güey. Lo que ves que vengo en el coche y veo ahí un espectacular. Ah. Que dice jalas o te rajas. Ajá. Te refieres al pendejo de Facundo, ¿no? ¿Dónde? Sí. Entre otras cosas. Exacto. ¿Tú sabes qué? No, no, buena onda, escorpión. Me caíste a todo dar. Eres muy bueno. Eres muy buen anfitrión. Chido. Pero es por lo de Facundo. Pero prefiero quedarme en mi casa. Fíjate, el tráfico no es tan malo. Uno puede escuchar audiolibros, puedes ver qué onda. Este. Pero son tres horas, Jordi. No mames. Aquí estás en chinga. Estás a diez minutos. A ver, ¿tú quieres que me quede? Pues, no me caería mal una lana extra. Prefiero el tráfico, güey. Pero, pero, cuates para siempre, güey. Y no importa que pague yo más allá. No importa, güey. Fue algo que dije. Y no importa que tenga terribles vecinas. No importa, güey. ¿Fue algo que dije? No, cabrón. Fue Alexa. Si te molesta, la cambio por el otro que tenía antes. Bueno, se casó, tuvo una hija. Lo marrón de los güey. Es otra historia. Pero, si quieres, lo cambio ahorita. Déjame pensarlo. Déjame le eche una pensada. Pero mira. Cuates como siempre, cabrón. Que te va muy bien. Y le voy a echar una pensada. Ok. Y nos hablamos, ¿no? Órale. Te dejo este. Sí. No quiero llevarla. Nos hablamos. Ok. Se ve que eres a toda madre, güey. Sí, sí, soy. Gracias, Jordi. Sí, güey. Cuídate, güey. Eres más chido en persona. Cuídate, güey. Cuídate. Bueno, nos hablamos. Suerte. Ya tienes mi teléfono. Sí, un día nos hablamos. Te quedamos. Adiós. Saludos. 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 ¡Gracias!